¡Gracias! A casi un ministro de justicia en el gobierno hace unos meses, la verdad es que tremendo. No por la persona física, al cual no me preocupa, sino por la institución. Al constitucional tiene que ir personas de prestigio, independientes y, lógicamente, defensores de la constitución. Pero un señor que, como hemos visto, estuvo en los indultos, los independentistas, como ministro de justicia, todos sabemos el papel que ha desempeñado. Yo creo que es lo menos indicado para ser propuesto para la magistral constitucional, ¿no te parece? Pues mire, yo tengo delante la constitución. Artículo 159.4. Fija que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible, entre otros supuestos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo de servicio de los mismos. Que digo yo, que si no puedes ser de un partido ni de un sindicato, menos ser ministro de justicia, ¿no? O número dos del ministerio de Bolaños, ¿no? Pues lo que dijimos en su día con la Fiscalía General del Estado. La ley, bueno, pues es discutible, pero es que moralmente, éticamente, no puede ser magistrado o fiscal del Estado, en ese caso, y ahora magistrado del Constitucional en este, una persona que ha desempeñado puestos importantes en un gobierno. Es que ya es algo tremendo. Es que el tribunal en la calle que va a pensar que estemos ahí viendo que el que le gobierna es precisamente alguien que ha estado en el poder. Por lo menos nombremos a un magistrado independiente, a un catártico independiente, a la enología que puedan pensar, pero no a una persona que ha estado en el poder durante tantos años, ¿no? Aunque cuando yo les digo esto a gente del PSOE me dicen, ¿y el PP qué? Y es verdad que el PP, fue Rajoy, nombró presidente del Tribunal Constitucional a Francisco Pérez, que era militante del PP. No ministro, pero sí militante, lo cual es muy feo. Pues sí, hombre, a ver, el que uno lo haya hecho bien o mal no quiere decir que lo tenga que hacer peor, ¿eh? Pero yo creo que es un caso totalmente distinto, ¿eh? Este es un magistrado que quiere nombrar que ha sido ministro de justicia de ese partido. ¿Cómo este ministro de justicia, ahora ya no ministro, puede dictar sentencias contra el gobierno? Imposible, imposible. Entonces está claro. Y ya el Constitucional, que era la última garantía que teníamos, el Constitucional, pues ahora vemos que también ya el nombramiento de estas personas por ideología política, más que por personas de prestigio en el tema de incuestiones, garantías judiciales, vemos que es una pena, una vergüenza, ¿no te parece? Total. Y yo creo que el ciudadano está harto de esto, ¿no? Dice que pasará la historia por haber desenterrado a Franco, hombre, y por haber puesto a dos ministros de justicia, uno en fiscal y a otro en el Constitucional, que eso es gordísimo. Y nadie lo había hecho, ¿no? Ignacio, nadie ha estado ahí. Lo de Franco es otro tema que la mayoría, ni habíamos nacido, ni teníamos nada que ver, que no había motivo para cambiarle porque no molestaba nada ahí, era un tema de su familia que había que respetar a los fallecidos, pero esto es muy grave. Yo creo que he pasado la historia por algo más grave que todo ello. Es la permanente, constante mentira. Yo hice en su día un artículo que publicó en el medio de comunicación diciendo que la mentira del político es delito, porque está engañando a los ciudadanos, está engañando a todos. Y realmente un ciudadano, tú puedes decir mañana que ha llegado tarde porque está pinchando la rueda, pero un político que miente como costumbre, como norma, es gravísimo. Y perjudicando al Estado, y perdiendo la credibilidad del Estado, del gobierno, en este caso el poder ejecutivo. Y yo creo que eso es lo más grave que ha hecho este caballero, que ahora lo amplíe con la sedición, quitándola, la normalización, trabajándola. El tema ya lo estamos viendo de la doctrina, el sí es sí, que vemos que hasta el Supremo le ha modificado una sentencia por esta legislación del sí es sí, yo creo que es grave. Pero lo más grave, Albert, insisto, es la mentira constante, permanente. Sin duda. Le saluda el abogado José Carlos Velasco, que lo tengo aquí en la mesa. Ignacio, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, como siempre. ¿Qué tal estás? Una alegría. Espero que me votes en las próximas elecciones del ESA. Así me gusta. Oye, es verdad, gordillo, vas en la candidatura de Miguel Durán, ¿no? José Carlos es... Oye, no la buena. Que no se hace la campaña, ¿eh? No, no, pero hay que apoyar. Yo además apoyo esa candidatura porque te conozco a ti hace años, conozco a Miguel Durán hace años, sé de qué pie cogeáis, cómo sois y la honradez os caracteriza y con eso me basta para dirigir el colegio de abogados. La independencia y la dignidad. Sin duda, sin duda. Yo en la que estuve no me llevé ni un libro. Sí, sí, es así. Querido Ignacio Gordillo, fiscal, un abrazo fuerte y suerte en la selección. Un abrazo, Ignacio. ¡Gracias!